Durante la emergencia por COVID-19, la Secretaría de Educación de Bogotá ha entregado más de 3 millones de apoyos alimentarios a estudiantes de colegios públicos. Para el mes de agosto, 620.802 estudiantes se han agendado para recibir estos complementos alimentarios. Con corte a 17 de agosto de 2020, la entidad ha desembolsado 3.063.236 bonos que las familias han canjeado en los 606 supermercados autorizados y 85.803 canastas a estudiantes de las zonas rurales de Bogotá.